Música ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Arturo Andrade y hoy te quisiera invitar a reflexionar un poco en esto actuar sin pensar, eso es reaccionar ¿Cuántas veces estás tomando reacciones con tu negocio, con tus relaciones, con tu dinero de una forma tan instintiva, tan arcaica ¿Y cuántas veces te dices lo voy a pensar solo para tomarte el tiempo y para hacer más grande la decisión? Y pensar sin conocimiento es un suicidio a mi gente Nunca, nunca dejes de expandir tus conocimientos para que en verdad lo puedas pensar y puedas tomar otro tipo de decisiones Te invito a este mes que entra a un curso de 4 días, un día cada semana cómo llevar tu negocio de la sobrevivencia al buen vivir Déjame tu correo y te mandamos información que estoy seguro te va a interesar Que tengas un excelente día Bye